¿Y ya tomó toda la información? Sí, entonces, sí maestra, aquí la maestra no me permite hacer mi caso de mi lista de incidencias, sí, se esconde, no me permite hacer mi lista de incidencias. Usted no me permitió, ni siquiera me dijo, ¿puedo sacarle copia? Yo con todo gusto no tengo ningún problema, pero usted arbitrariamente toma mi bolsa. No, no, yo no tomé su bolsa maestra. Pero es una forma de decir, sí, con todo respeto. Ah, no, no, no. Sí, yo con todo, si lo necesita, saquen el copia. Pero no lo conozco yo a usted, no sé cuál es la situación. Pero con todo, yo no tengo ningún problema. Ok, si no tomé su bolsa maestra, que quede claro aquí en evidencia, de que era para hacer mi documento de incidencia. Y aquí la maestra Sandy no me lo permitió. Y ya resulta que no me conoce. Aquí está el cuaderno donde están levantando las listas de incidencia. Y la maestra, pues no me permite, no me permite, se esconde, no me permite sacar, este, levantar mi incidencia. Sí, cuando es un documento público y no se me está permitiendo hacer nada. Gracias.